Ese local aquí en Nobleza de Recreo, camiseta con el color azul, en la parte de arriba de la clavícula amarillo parecería la de Centralo de Boca pero sin franjas, dos franjas y nada más ahí está, y una blanca que las divide, pantalón oscuro y las medias son como dijiste el juego, lentamente con sus colaboradores, hacia la mitad del campo de juego acompañado por la policía señoras y señores, uniformados de verano, allí mangas cortas un mirrete, está el equipo de Mauro Martínez, también el trotecito, el campo de juego el equipo de San Carlos con la camiseta tradicional, la celeste blanca, pantalón blanco, medias azules está Argentino, está Nuevo Horizonte, falta el árbitro del partido, el señor que dirige hoy está Mendoza por el lado de Nuevo Horizonte, está nuestro querido Leiva por el lado de Argentino la fotito de costumbre y vendemos una va, la pelota ya, toca a Argentino, la pelota viene a Giordo, el que toca bien la pelota pillo lo que le pega fuerte hacia arriba, ya lo quiere buscar a Martínez donde FM Laguna, 96.5, aquí ataca a Argentino, Perino, está por el gol Rolona y se le fue, larga la pelota de frente a Rodríguez, queda la pelota bollando el árbitro entendía que había falta contra el arquero ataca, 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 pelota a Martínez, tiró, tapó Leiva la pelota queda bollando, va al fondo, sacó Leiva, queda bollando Leiva, 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 dos, tres, más tiene Nuevo Horizonte, ataca por así el equipo de Argentino, va recolgiendo a Barbelli y la pelota viene hacia arriba, le queda para Villardo, le va a pegar tiro de Alejo a Villardo, por arriba del travesaño venía buscando Argentino, no le pegó mal, aplaude Losita todo el año, recolgó Toque, toque, toque Argentino, buena pelota, toque, taco, tiró de Dejo, Sensi, gol ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¿Qué pasa? Allí venía Sensi, convirtiendo en el mano a mano Sensi, 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 Sensi ¡Gracias, Sensi! ¡Sensi, gol! Argentino se pone en ventaja, señoras y señores. Gracias por volver. ¡Su majestad! ¡Su majestad el rey, el sol! ¡Sensi! En la noche del martes aparece el sol en su corcel. Cuando sale la luna aparece el bravo. ¡Sensi! Y te hace la C. Te la deja marcada en el pecho. ¡Gana, Argentino! ¡Gana por 1-0! Se viene con mucha velocidad el equipo de la cancha con mucha velocidad. Lo viene tocando para aquí para jugar Salinas, Salinas, Salinas. Le levantó mucho a Salinas. Salinas hizo muy bien, Salinas tiró. ¡Ay, pareció a gol! Mano a mano con el arquero Leyva, que nada pudo hacer. Una muy buena jugada de Salinas. Sí, señor. Aquí lo único turquesa son las medias. ¡Tiró de lejos! Venía buscando lazos. No se entendieron allí. Iba recordando el esférico para decir el equipo de Horizonte. La tiene para decir Martínez. Le pega hacia arriba. Los quieren buscar bien abiertos. Allí a Troncoso. ¡Tiró! Por arriba la pelota. Se va afuera. Saque de atrás por parte. ¡Va, Argentino, centro de Martínez! Viene Rolón, solito le picó la pelota muy alta. La baja de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Qué pasa? Ahí va en el piso. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Rolón! Se lo damos a Rolón, eh. ¡Rolón, Rolón, Rolón, Rolón! Rolón, 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 Rolón. Se abre el cielo. Suelen las campanas. Rolón, 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 Rolón. Argentino con el segundo de la noche. Argentino gana. Y gana por 2 a 0. Rolón. Suelen las campanas con su nombre. Desde lo alto de San Carlos, Dante. Rolón, 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 Rolón. Tiro Salinas, arriba del travesaño. 96.5 FM Laguna. Final. Sí, señor. Final, 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 final. Final de primer tiempo. Se terminó. ¡Vamos! ¡Dale! Viene el centro de Nuevo Horizonte al área. Busca de cabeza pa' ahí. ¡Oh, está por ahí va! Está por ahí va impresionante la pelota que se metía, se metía, se metía. Y cabelló el más chiquito. De no creer. Saltó Álvaro, este escurridizo, Salinas. Una buena jugada, un buen cabezazo. Pero ley, va a ser una cosa. Mirá la pelota hacia arriba. ¡Borsay! ¡Adentro ese! ¡Eh! Tenés razón, Dante, porque se viene el horizonte. Cayó al piso. Y roja. Roja directo para Costa. Codazo contra Martínez. Contra Cordero. Bueno. Roja delicta, Dante. Yo no la vi bien, pero bueno, como cayó allí Martínez, ingresa la mujer encargada de la parte médica. También Osta con el agua bendita. Tarjeta roja para Costa. Cambiará el vino. Vamos a volar, que voy a decir que argentino. No hace carácter, ¿no? Corría Sensi para adelante. La pelota quedaba atrás. Y sale jugando Paiva. Paiva la toca hacia arriba, pero se equivocó. La roba Martínez tiró. La roba de primero, no lo dejó pensar. Le pegó un fiso. Barget tiro, Barget tiro. Sensi para el gol. Se acomoda. Sensi, Sensi, Sensi. Estamos juntos. Paiva. Se tira Paiva. Arrastra el pie para evitar lo que era el Martínez. Y va a tutela. Abre para Villordo. Villordo se acomoda con la marca de urbes. Se va retrocediendo. Taco, bárbaro de Villordo. Magia. Viene el pelotazo. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño la pelota que venía cacheteando en el camino. Por allí, Martínez. Pegó en el travesaño. Iba tocando el equipo argentino. Pelota que va hacia arriba. Pica el esférico. La busca Rolón. La para Villarro. Balón. Mirá, solo Sensi. Solo Sensi. Sensi para el gol. Se acomoda. Tiró. Gol. Gol. Argentino. Sensi, 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 Sensi. Su majestad ha vuelto. Sensi. Le quedó la pelota servida en el área. No dudó. Y es un goleador de raza. Una pelota ahí para Sensi. Es ya 99% seguro gol. Y así fue. Sensi ha vuelto. Y mirá cómo volvió. Con dos goles a su favor. Ahora el argentino gana. Y gana por 3 a 0. Y gol. Son las cosas de... Si me digo si... Yo no te voy por el... No te voy. Y es difícil comparar, eh. Va la pelota hacia arriba. La pelota queda guayando. Tiro gol. Gol. De nuevo horizonte. Paiva. Y cuando veía cada centro. Pelota detenida. Paiva era el que ir a buscar y el que va a ser que estaba siempre. De cabeza principalmente. De cabeza. Ahora con los pies. Es Paiva. El que convierte el gol. De nuevo horizonte. ¡Vale viejo! El partido ahora está de Argentino 3. De horizonte 1. ¡No! Tira el piso. La pelea. Le deja a Odano. Odano para el Pibe Maravilla. La aguanta. El pibe se la lleva para el sector. Y Giano lo baja. Se tiran abajo. El Pibe Maravilla exige. No se queda atrás. La mano arruga. En cara. Le pegaron y falta. ¿Qué? ¿Qué? Una piña. Me gustó como está el Pibe Maravilla. Ahí juega un parado. Está endiablado. Sí, sí, sí. Señoras y señores. Hay falta. Tiro bien el perro argentino. Hace una especie de corner corto. Está llamando allí a la mujer médico. Porque está en el piso el Pibe Maravilla. La es peca un cuate. La verdad es. La tiene por allí. El jugador de Schwick. La toca hacia arriba para Godano. La domina cerca. La lleva bien. Tiró. ¡Me da vuelta! Hizo todo bien Godano. Un sombrerito. Media vuelta. Lo va a treinar en cualquier momento. Sale fuerte hacia arriba. Y ganó Argentino. Ganó Argentino. Ganó. Argentino. Se terminó el partido. Ganó Argentino. 3 a 1. Aplausos de los hichas que se han venido de San Carlos. Recordamos Claudio. Sensi. Dos golazos. Y también llegó el gol convertido por Rolón. El descuento de Paiva para el equipo de Nuevo Horizonte. Final del partido. Ganó Argentino de esos partidos. Los importantes. La plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!